¡Y échale! ¡Pudo cabrillo! ¡Pudo cabrillo de cabrillo! ¡Pudo cabrillo de cabrillo! ¡Pudo cabrillo de cabrillo de cabrillo! ¡Soy! ¡Yeah! ¡Prinches más! ¡Ya te vuelvo! ¡No me guardas no! ¡Y de la mente! ¡Muy ante la noche a tu marcha! ¡Pero de estados en caliente! ¡Y el reto me viene a la gente! de acción mediáticamente momento sí, pero loco me ocultaría la cabeza de verdad, de chistena en mi mente la cuenta que vivo como bien el marco y amándose y que se vuelva y copando con el campo pero loco por él te vas a llamar al que quieras ha habido así por haber te vas con el yo del marco me gusta verlos a ver ¡Só! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Só! ¡Otra vez! 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 ¿Dónde vamos? Seguimos avanzando.